Miren amigos de Pío Deportes, estamos con el dirigente de huellas del siglo, Derek Baker López. Baker, un partido bien reñido, bien batallado, un partido que se jugaba en la vida y pudieron sacar la mejor parte en el día de hoy, a pesar de que Bameso pudo repostar e igualar las acciones en el último cuarto. Bameso, yo tengo mucho respeto, es un buen equipo, y ellos están jugando mejor este año, pero mucho mejor este año desde el año pasado, y también ellos están jugando para disfrutar, entonces nosotros estamos jugando con presión, mucha depresión, y nosotros necesitamos, cuando nosotros estamos arriba, necesitamos seguir arriba y estar mejor en eso, pero yo estoy contento con los muchachos que hizo, entonces trabaja mañana, duro porque nosotros tenemos a Mauricio Valls, o sea, él está, yo creo, en primer lugar, pero como quiero, nadie está clasificado, nosotros, los Prados y Mauricio están peleando por primero o segundo. ¿Cómo manejar este tipo de situación? Ustedes ya con miras enfrentarse a Mauricio Valls el domingo, el martes el partido suspendido contra los Prados, es un poquito difícil, tú estuviste en esta misma situación el año pasado con este mismo club, y se repite la historia prácticamente este año con Huellas del Chilo. Sí, ese año pasado, yo necesito ganar uno de ellos, ellos en San Carlos por 40 casi, ese casi imposible, y nosotros necesito ganar a Mauricio por 2 o 3 puntos, y todo lo posible, entiendo, y yo confío en el equipo mío, yo sé que Mauricio tiene un entrenador buenísimo, y en Melvin López, y tengo 12 jugadores de esa jugada balanceto, entonces cuando saca uno y mete otro, ellos no bajan, ellos se quieren el mismo ritmo, entonces yo creo que domingo va a estar en un juegazo. Desde el año pasado, Ricardo Catala se ha convertido en un hombre de tu suma, vamos a decir, confianza, ¿qué cosas puedes tú describir de este jugador? Este año, el año pasado, después del torneo, yo y Catala están hablando por el año entero, yo, Chris Moore, Catala, en los últimos dos meses Luis Flores y yo están hablando, en los últimos dos meses Omar Reed quiere jugar conmigo, y yo siempre voy a hablar con los muchachos jóvenes, entonces él no está sorpreso, yo está aquí, entonces nosotros tengo un chance para hacer un consejo especial aquí, y yo, Catala está en la banca con el otro entrenador, y esa decisión de él, y pero con mi decisión yo fui a poner Herb Graham en la banca, porque él, pues lo cambio, lo juego, como yo hice con Heisen, Heisen año pasado, Heisen Valdés, y Heisen, tú sabes cómo está Heisen ahora mismo, y está jugando por todos lados, ganando como dos campeonatos este año, pero la misma yo está pensando en Herb Graham, porque él puede entrar y cambiar el juego, y el primer juego, 19 puntos, y pero Catala es un celebro, no es muy rápido, pero es un celebro allá con Luis Flores, yo tengo mucha confianza en los dos, jugándole uno. Volviendo al partido, ya pos juego, una reunión de algunos 10, 15 minutos con los jugadores, ¿qué cosas se estuvieron hablando en esa reunión que se pudieran decir acá en cancha, que se pudieran decir frente a cámara? Yo quiero el equipo estar más alegre y piensa más, a veces nosotros está arriba y nosotros quiero tirar las tres, está jugando por los números de ellos mismos, y yo digo, aquí nadie va a jugar por números, la única cosa que nosotros va a jugar es por letra G, para ganar, y yo quiero ellos juegan como equipo, no piensa en, yo necesito meter 20, otro meter 30, otro meter 15, no, juegan ganar, entonces, cuando ellos piensan así, y todo lo está bueno por el equipo, porque yo quiero que ellos juegan en equipo, no juegan individuales, yo quiero jugar individuales, ellos pueden jugar golf o tenis, pero aquí es balancesto, es un deporte de equipo, y yo no quiero, ellos piensan en ellos mismos, piensan en el equipo primero, después ellos pueden sentir, y es que ellos están hablando con ellos. Derek, ya por último, ¿qué pudiera decirle tú como dirigente del conjunto de Huellas del Siglo, de la Fanaticada de Cristo Rey, para que se estén tranquilos y mantengan la confianza y las esperanzas en este club? Domingo necesito a ustedes aquí, temprano, porque tú sabes, es un juego fuerte, y necesito el público aquí apoyando, y nosotros tenemos un buen equipo, y yo mañana necesito un buen trabajo en la práctica, y llegué aquí domingo con el apoyo de los Fanaticos para ganar el próximo juego. Gracias, Baker. Gracias. Las palabras de Baker López, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.